Marcos capítulo 46 perdón capítulo 10 Evangelio de Marcos capítulo 10 verso 46 en adelante para la gloria del Señor. Repito la cita Evangelio de Marcos capítulo 10 verso 46 en adelante y leemos la santa y bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y el ciego les dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias por estas palabras. Te alabo, bendigo, exalto y glorifico tu nombre. Te doy gracias por tu presencia en nuestros medios. Gracias porque no merecemos que tú estés en este lugar. Pero te ha placido, Señor, tener esta casa como habitación para tu manifestación. Ahora Dios pido que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida y derrame, Señor, espíritu de conocimiento, de sabiduría. Oh, Dios de ciencia de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor y nos sentamos con mucho gozo. Cuando leemos, hermanos, en la palabra de Dios, la historia del mover de Jesucristo. Porque el mover del Espíritu Santo comienza a partir del libro de los hechos. Pero en el cuarto, en los cuatro evangelios, vemos el mover del Señor Jesucristo. Sabemos lo que estudiamos la escritura, que cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de ministerio y de poder. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de dones y de poder. Y cuando hablamos de operaciones, estamos hablando del Padre y del poder del Padre. Gloria sea al Señor. Ahora, en este mover de Jesucristo, en cada lugar donde él iba, oígame, la atmósfera que había, la atmósfera que se formaba, la atmósfera que la gente tenía, cambiaba por presencia. Una cosa es crear una atmósfera y otra cosa es que la presencia de Dios esté. Escuchen lo que le voy a comentar. A veces nosotros creamos atmósfera de gozo. Nos gozamos, nos reímos, saltamos, gritamos, danzamos, ¿verdad? Nos regocijamos dentro de esa atmósfera. Por eso no quiere decir que Dios está ahí, necesariamente. Cuando Dios está, oígame, las cosas son diferentes. Porque la atmósfera que nosotros mismos creamos y que nos gozamos en ella, desde que salimos de ese ambiente, se apagó el gozo. Se fue eso. Eso fue momentáneo. Pero cuando nosotros nos movemos, nos gozamos, danzamos, gritamos, alabamos, glorificamos a Dios en la manifestación de su presencia, eso queda en nuestras vidas. Porque todavía no vamos del lugar y sentimos el gozo de la presencia. Sentimos el fluir de la presencia en nuestras vidas. Así que no confundamos, hermano, lo emocional con lo espiritual. En lo emocional, nosotros podemos gritar, brincar, saltar y hacer cuantas cosas. Pero eso no quiere decir que eso es espiritual. Ahora, cuando lo hacemos en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, hermano, ya tiene otra connotación, ya tiene otra bendición, ya tiene otro nivel, gloria sea el nombre del Señor, de crecimiento. Bendito sea el Señor, porque lo hacemos en la presencia de Dios. Fíjense, hermanos, el regocijo que tenían los pastores, perdón, los discípulos, caminando con Cristo. Pero una vez que Cristo se va y viene la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, oiga, eso era constante, un fluir constante, 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 donde quiera que estaba. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo logramos mantener ese fluir constante de la presencia de Dios en nuestras vidas? No, hermano, en el templo nada más. El fluir constante de la presencia de Dios lo vamos a mantener cuando salimos y alabamos a Dios, cuando salimos del templo y oramos, cuando salimos del templo y leemos la palabra, el fluir va a continuar. Cuando oímos hablar de Dios, vamos a sentir el fluir. Cuando meditamos en la cosa de Dios, vamos a sentir el fluir de Dios porque no queremos que ese fluir se vaya y debemos cuidar ese fluir constante de la presencia de Dios en nuestras vidas y por eso los discípulos, hermano, pusieron las tres de la tarde todos los días para reunirse en el templo a orar. Allí oraban para mantener ese fluir. Allí oraban para mantener ese fuego. Allí oraban para mantener esa bendición constante sobre ellos. Y no me diga a mí ni me ponga por excusa que usted está trabajando y no lo puede hacer. Eso no es verdad. Porque yo trabajé también y yo lo hacía. Yo lo hacía en mi trabajo. Yo era supervisor en mano y a veces cogía de excusa y iba al baño y allí me metía a alabar a Dios. O cogía de excusa e ir a supervisar y mientras estaba dando la vuelta iba alabando a Dios. Glórias al Señor. Eso era tanto así que a veces me llamaban por teléfono y lo que yo decía era gloria a Dios y me decían ¿Qué es lo que usted está diciendo? Me hablaban de cosas de trabajo y yo saltaba con cosas espirituales porque era lo que había en mi corazón. Para mí hermanos cuando el Espíritu Santo ayer tocó mi mente mi vida y mi corazón para que leyera esto para que volviera a esta lectura yo me regocijé sobremanir. Porque hay tantas cosas que aprender que aprender de la Escritura siempre aprendemos nunca vamos a conocer toda la Escritura siempre vamos a estar aprendiendo constantemente usted predica una cosa y se va y el Espíritu Santo sigue trabajando con usted y dándole cosas que usted no mencionó en el momento en el que estaba predicando. Glórias al Señor. Desde que yo me convertí hermano yo no sé cuántas veces yo he predicado este mensaje porque es uno de los mensajes que más impacta es uno de los mensajes que más le gustan los predicadores Glórias al Señor que le gustan hablar de los milagros del Señor y yo me sorprendo porque ahora mismo hay una gran cantidad de predicadores que no hablan de los milagros y el poder de Jesucristo. No lo mencionan porque creen que eso no tiene validez eso no tiene interés sin embargo hermano la Biblia nos enseña a nosotros que la palabra de Dios no envejece lo que la Biblia enseña no envejece es un vino constante suave bueno Glórias al Señor que mientras más usted lo lee mientras más usted lo busca mientras más usted lo estudia más le da porque son manantiales de agua cada una de las historias que tiene la palabra de Dios alabados en nombre del Señor muchas veces hermano Dios provoca las cosas aun cuando nosotros ignoramos que Dios nos mueve si porque cuando usted lee esta historia usted se va a dar cuenta que este hombre era llevado siempre a la orilla del camino a la salida de la ciudad de Jericó siempre pero ese día ese día en especial el Señor no iba a dejar que Baltimeo se quedara en su casa Dios no dejó que tú te quedara en tu casa hoy díselo al que está al lado tuyo Dios no dejó que te quedara en tu casa hoy Dios permitió que tú estuvieras aquí y si tú estás aquí es porque tiene un propósito contigo claro que Dios tiene un propósito contigo yo sé que tenías cosas que hacer en tu casa o tal vez diligencias o resolver situaciones pero Dios aprecia que tú hayas dejado todo para venir a este lugar si si y Dios va a recompensar este tiempo que tú estés aquí en el nombre de Jesucristo Dios lo va a hacer porque él sabe que tú lo hiciste por amor a él que tú estás aquí no porque tú quisiste sino porque él te trajo porque tú entiendes que esta es una casa de bendición un lugar de bendición un lugar de manifestación un lugar de presencia alabados el nombre del Señor Martimeo pensó que iba a hacer lo que hacía todos los días pero Dios cambia los ambientes Dios lo cambia y usted está aquí no para hacer lo que usted ha hecho en otras ocasiones en la congregación aplaudir cuando le dice o cuando le gustó algo no no usted está aquí con un propósito si usted lo cree dígase lo que está al lado Dios tiene un propósito conmigo alabados el nombre del Señor alabados el nombre del Señor este hombre hermano yo no sé cómo lo llevaban si era solo que él iba o era que lo acompañaba lo cierto es que el Señor sabía dónde él estaba mucha gente cree que Dios no sabe dónde usted está lo que pasa es que a veces no nos dejamos sentir Dios sabe que usted está aquí pero usted no se ha dejado sentir déjese sentir porque usted no aplaude no alaba no dice nada y el Señor va a pasar en la bendición y lo va a ignorar como usted lo ignora a él déjese sentir dele un aplauso al Señor para mí para mí hermano es edificante que baltimeo esté sentado a la salida de la ciudad moderna de Jericó miren qué cosa ahí estaban las dos Jericó estaba la Jericó vieja la que conquistó Josué con los ejércitos de Israel y que recordaban hermano el escudo espiritual que tenían las naciones de Canaán porque ahí estaban todos los altares de los dioses de Canaán en ese montículo de tierra de Jericó ahí en medio de esas murallas en medio de esa fortaleza se reservaban las idolatrías más grandes de toda de toda Canaán gloria sea al Señor alabado sea el Señor pero más adelante estaba la nueva Jericó ¿usted se imagina lo que es estar en medio de las dos Jericó una Jericó de bendición una Jericó que recibe la visitación de Dios y una Jericó que fue destruida por su maldad y por su idolatría a veces Dios nos deja nosotros que escojamos dónde vamos a estar en el lugar de la manifestación o en el lugar de la destrucción ¿en qué lugar usted está? ¿en qué lugar usted está? la palabra de Dios nos dice hermano que Jesús venía saliendo de la ciudad porque él tenía interés de ver a Baltimeo aunque la palabra de Dios no expresa que Jesús quería ver a Baltimeo él sabía dónde estaba Baltimeo y Baltimeo a pesar de su ceguera espiritual a pesar de su condición espiritual a pesar hermano de que era una persona que dependía de los demás estaba esperando una bendición yo no sé hermano si usted de los que está en esta casa esperando una bendición de Dios a pesar de su condición a pesar de sus limitaciones a pesar de sus necesidades a pesar de sus pruebas a pesar de sus problemas a pesar de sus dificultades gloria sea al Señor es probable que usted esté esperando que Dios haga algo con usted que Dios haga algo con su vida tal vez el propósito por el cual usted está aquí no sea el que Dios tiene el propósito tal vez que usted está aquí esperando que Dios le resuelva un caso una situación un problema una condición gloria sea al Señor pero lo que Dios tiene es más grande que lo que usted espera porque en realidad conoce cuál es tu necesidad Él en realidad sabe gloria sea al Señor cómo te puede bendecir y Él quiere bendecirte en este día Él quiere ayudarte en este día Él quiere proveerte en este día lo que en realidad tú necesitas alabados el Señor así que vete preparando para recibir lo que Dios tiene tal vez no es lo que tú esperas pero Él tiene algo grande para ti Él tiene una bendición especial para ti es una manifestación del poder que va a venir sobre tu vida y que va a traer cambios porque Dios trae cambios oh gloria a Dios oh gloria a Dios baltimeo ignoraba que ese era el día de su cambio que ese era el día de su perdón que ese era el día de su restauración es probable que hoy sea el día de la restauración de tu vida sí es probable que hoy sea el día en que Dios te lleve al original que Él creó a un hombre sin pecado y sin maldad es probable gloria sea al Señor que Él quite la tela que hay en tus ojos Él ve lo que hay en tu vista lo que te está impidiendo ver gloria alabados el Señor es probable que Él lo quite hoy alabados el Señor tú has estado viviendo una vida limitada ha estado gloria sea al Señor detrás de un muro te ha encerrado tú mismo en una prisión has aceptado la condición que la naturaleza te ha dado gloria sea al Señor la naturaleza te ha dicho tú eres un ciego una ciega tú no puedes ver nada tú no puedes percibir nada tú no puedes recibir nada tú estás encerrado en un muro y tienes que limitarte a ese encierro gloria sea al Señor pero llegó el día donde Dios te va a sacar del muro del que tú estás gloria sea al Señor del encierro en el que tú estás del cautiverio en el que tú estás este es un día de liberación este es un día de salvación es un día de poder es un día de bendición gloria sea al Señor es un día en que tus cadenas se van a caer en que tus limitaciones se van a romper Dios quiere hacerte una persona ilimitada una persona que es sin límite que no tenga límite que nada te impida acercarte al Señor nada te impida tal vez tu propia condición te están diciendo Dios no te ama Él se ha olvidado de ti tú ora y no te escucha gloria sea el nombre del Señor imagínense Batimeo tal vez ustedes no han pensado la condición de este hombre este era un rechazado del templo rechazado de la casa de Dios una persona aislada de la casa de Dios los ciegos no podían ir al templo de los fariseos no podían eran marginados marginados ciegos los leprosos los cojos los paralíticos eran marginados y muchas veces hermano nosotros mismos nos marginamos porque creemos que no podemos porque hemos fallado porque hay una condición en nosotros de debilidad y creemos que no podemos hacer las cosas gloria sea el nombre del Señor pero sabe que Dios te conoce y Él sabe lo que hay en ti y Él sabe el potencial que hay en tu vida porque Él fue el que te creó y Él entiende que a pesar de tus debilidades a pesar de tus condiciones a pesar de tus limitaciones en ti hay poder para hacer cosas grandes en Dios en ti hay poder gloria sea el Señor para hacer maravillas en Dios porque Él te formó gloria sea el Señor el que se está limitando eres tú Dios no te limita gloria sea el nombre del Señor no te limite tampoco Dios es un Dios sin límite oh gloria a Dios imagínese un marginado hermano del templo no podía ir al templo a obrar aclamar no podía congregarse los sábados que se congregaban a estudiar la Biblia y ayunar los fariseos gloria sea el Señor el templo lo marginó Él se marginó también pero Jesús anda buscando los marginados dígale al que está al lado si tú eres un marginado prepárate prepárate que Jesús vino detrás de ti vamos a darle el aplauso el Señor Jesús vino detrás de ti aleluya este hombre hermano se sentó como lo hacía normal una piedra sobre una piedra que había a la orilla del camino a la orilla del camino desde ahí pedía dimosna de todo lo que pasaba pero ese día en especial comenzó a escuchar el ruido el alboroto de una gran multitud imagínese cuando la Biblia habla de gran multitud era de una cantidad incontable de personas esa persona que caminaban con Jesús hermanos tenían algo de que hablar del poder del Señor el poder del Señor y venían testificando de las cosas grandes que Cristo hacía y que ellos habían visto a Jesús hacerla esta gente tenía algo de que hablar pero Baltimeo de que hablaba de su necesidad de su problema tal vez usted esté en la misma condición de Baltimeo que viene a la iglesia a hablar de su problema y de su necesidad y de su condición y de su situación y aquí no se viene a hablar de eso aquí se viene a hablar de las bendiciones de Dios de lo que Dios hace con nosotros del poder que Dios derrama en nuestras vidas gloria sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor Dios es un Dios de grandes maravillas y Él necesita que los que caminan con Él hablen de sus maravillas donde están los que hablan del poder de Dios de la gracia de Dios de los que anuncian el Evangelio de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable los anunciadores los predicadores gloria sea al Señor de Dios de los que hablan de las cosas positivas del Señor los pregoneros de justicia era un pregonero de justicia pregonero de justicia alabado sea el nombre del Señor pero usted conoce la condición de ciego espiritual cuando usted se relaciona con un evangélico entre comillas que solo habla de problemas como está usted en prueba como está usted en aflicción como está usted en necesidad como está usted en angustia Bartimeo necesita ver a Jesús necesita ver a Jesús Bartimeo necesita ver a Jesús por mucho que te lamente Dios no te va a oír tú necesitas ver a Jesús este hombre hermano con la mano extendida pidiendo esperando que la gente le diera una limosna pero nadie le hacía caso es que la atención toda estaba sobre Cristo dígale al que está a su lado mira Jesús resolvió mi situación míralo a él para que resuelva la tuya conté aquí en una ocasión el pastor que me estaba ayudando a doctrinarme cuando esta iglesia comenzó imagínense éramos el pastor su esposa mi esposa y yo éramos cuatro estoy hablando de principios de los años 70 cuando nosotros compramos un juego de muebles mi esposa y yo para casarnos nos costó 50 pesos imagínense de qué estoy hablando cuando una funda de cemento costaba un pez gloria sea al Señor todas las cosas y el pastor compró una cama y un juego de muebles y resulta ser que se atrasó en el último pago y la casa que el negocio que le facilitó los muebles le mandó una carta diciendo que le iban a quitar los muebles si no pagaba ese último pago yo trabajaba en la Falcon Ridge dominicana era supervisor pero yo ayudaba algunas iglesias que habíamos levantado pagaba los locales y ayudaba a los pastores para que estuvieran ahí y dejábamos manteníamos la familia mía que eran 10 hermanos mi papá y mi mamá y la familia nuestra la carga mía era muy fuerte y resulta ser que el pastor va a mi casa con la carta y me dice varón usted no tiene este dinero para que usted me lo preste para yo pagar esto porque me amenazan que me van a quitar el juego de cuarto y me van a quitar el el mueble yo le dije varón yo no tengo pero yo sé quien se lo puede prestar y el me dijo quien yo le dije el señor Jesucristo hizo así se le cayó el rostro y echó para atrás dice varón no juegue conmigo y usted está dudando que el señor le puede dar ese dinero a usted digo váyase a su casa varón y ya no bregue más váyase a su casa tranquilo y póngase de rodillas a orar y a buscar a Jesucristo y dígale que le dé el dinero no que se lo preste que se lo dé váyase el pastor se fue no sé si él hizo otra diligencia pero se fue a la casa bueno ese día yo me quedé orando por el pastor y al otro día al amanecer a las 6 de la mañana todavía estaba oscuro se detiene un carro tocando bocina frente a mi casa yo por la ventana veo le digo buenos días se demonta una señora con una botella de cerveza en la mano me dice aquí es que vive un pastor evangélico yo le dije sí para servirle dice mire cuando yo venía en el avión tuve un sueño y el señor me dijo que trajera este dinero aquí venga para que lo reciba yo cuando veo ese dinero digo mi hoyo yo va dígale al que está a su lado mi hoyo yo va mi hoyo yo va a veces a veces los problemas y las necesidades nos hacen ciego la bendición de Dios está frente a nosotros y no la vemos Dios nos está facilitando la cosa y no lo creemos el pastor no lo creía y esta señora yo salgo y me dijo perdóneme la cerveza porque es que yo me doy mi cervecita pero tenga y me entrega el dinero cuando yo veo el dinero la misma cantidad que necesitaba el pastor oiga yo no esperé que amaneciera bien yo me fui para el baño me bañé y salí para la casa del pastor y llegué como a las 7 de la mañana él estaba todavía estaban en cama y lo llamó pastor y dice dígame hermano yo quiero hablar algo con usted o si espérenme un momento espérenme que se levantara y saliera y dice dígame hermano mire que vale cuando el dinero tenga él se puso a llorar hermano y cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios porque a veces hermano dudamos que Dios no puede dar las cosas oígame y sabe lo que él dice yo soy un Dios muy celoso cuando tú necesitas algo pídemelo a mí pídemelo a mí y yo cuento esto porque Dios me reprendió a mí hermano en una ocasión el Señor me dijo una noche te voy a regalar un vehículo y me lo dio nuevecito yo mismo fui que le quité lo plástico al vehículo íbamos lo más bien pero a los dos o tres meses me dice el Señor Satanás me pidió el carro para destruirlo me dijo en un sueño y yo le dije que lo destruyan dice pero no tema que a ti no te va a pasar nada ni lo que anden contigo y si él lo destruye yo te voy a dar otro carro me dijo el Señor bueno me llama un hermano que viene a visitarnos de Puerto Rico y voy yo muy contento a buscar a mi hermano estaba lloviendo la autopista Las Américas cuando eso la construyeron con arena del mar arena que no estaba lavada entonces lo que pasaba con esa arena que cuando caía agua entonces se ponía babosa la arena y los vehículos rebalaban yo no sabía eso bueno yo voy a buscar a mi hermano y era un aguacero que no se veía casi nada salimos de ahí yo vengo como 80 en el vehículo y como estaba había neblina había lluvia estaba demasiado nublado se había dañado un camión sin luces sin nada en la autopista gloria sea al Señor y cuando yo veo el camión no puedo frenar voy muy cerca si freno el carro va a dar bandazo no me puedo ir a la otra mano porque si me voy a la otra mano venía una línea de vehículo me iban a chocar o yo lo iba a chocar necesariamente tenía que trañármelo al camino bueno lo que hice fue como era un carro estándar le fui poniendo cambio para irlo frenando frenando y ya cuando estaba cerca del camión apliqué los frenos pero ya no iba rebaló y le dio a las gomas del camión y destruyó la parte delantera del vehículo se demonta el chofer de camión un viejito que se estaba cayendo dice ay yo no tengo seguro y ahora entonces viene la policía y la policía quería hacerle un ticket yo le dije no no déjame yo resuelvo eso no se preocupe pero me llega a la mente una hermana que yo conocía negociante comerciante que me tenían mucho aprecio yo le dije no hombre la hermana tal me va a facilitar ese dinero para yo reparar este carro y yo se lo pago al paso llamo el pastor el supervisor el va y me recoge con el carro y lo dejamos en Santo Domingo reparando y yo salgo para San Cristóbal donde vivía la hermana para visitarla y contarle lo que me había acontecido cuando yo llego a visitarla oiga la sorpresa que me llevé la hermana me estaba esperando en la puerta dice Dios la bendiga varón yo sabía que usted iba a venir digo ajá dice sí el señor me lo dijo esta mañana esta madrugada mientras oraba me dijo que usted venía a buscar un dinero y sabe lo que me dijo que no se lo dejó oiga cuando esa hermana me dijo eso pero ven acá y es que tú estás en contra y qué pasó porque esta hermana tiene recursos y me puede ayudar entonces cómo tú le dices que no me ayude pero rápidamente hermano reaccioné ella dice usted sabe que yo lo amo y no tengo límite para usted yo le podría ayudar con todo lo que usted necesita pero el señor me dijo que no que si le daba ese dinero me iba a castigar a mí yo caí de rodillas hermano y me puse a llorar y le dije ora por mí que me faltó entendimiento yo puse mi fe en usted mi confianza en usted y no en Dios perdóneme hermano y ora por mí me humillé hermano y me comencé a gozar después que me humillé gracias señor porque me reprendiste me diste una gran lección yo sé que la bendición mía no estaba aquí tú la tienes en otra parte nada me fui gozando ahí y llego hermano a visitar un evangelista compañero del ministerio un hombre que vivía por fe y llego allá y le estoy contando tú no sabes las reprendidas que me ha dado Dios por poner la vista en una persona me reprendió el señor y él comenzó a reírse me dijo que bueno que te reprendiera porque ella no era la que tenía tu bendición era yo gloria al señor donde menos yo pensé ¿y qué iba a pensar Balthimeo que en esa multitud estaba su bendición? él esperaba monedas limosna pero ahí no había moneda ni limosna ahí había poder Dios tiene poder para ti Dios tiene poder para ti oh gloria sea el nombre de Dios Dios tiene poder para ti y está presto a derramarlo está presto a bendecirte ¡Ajama suave! ¡Ajama suave! Dios tiene poder disponible para ti hay un fluido de poder que se mueve constantemente en el mover del señor se mueve su poder en el mover del señor se mueve su gracia en el mover del señor se mueve su acción alabado sea el nombre del señor pero como a Balthimeo no le interesaba ser sano sino que le dieran dinero no entendió el paso de Jesús frente a él como tal vez algunos no están entendiendo ¿por qué aplaudimos? ¿por qué alabamos? ¿por qué glorificamos a Dios? es que percibimos su presencia es que percibimos su presencia en esta casa es que percibimos la presencia de Dios en este lugar y por eso nosotros alabamos cantamos aplaudimos nos gozamos nos sonreímos glórias al señor porque entendemos hermanos que somos bendecidos y que Dios nos va a restribuir con grandes bendiciones cuando nosotros lo alabamos en medio de las circunstancias en medio de los problemas en medio de las necesidades pero a veces hermanos la ceguera espiritual nos impide ver a Dios y por ende nos impide recibir la bendición de Dios Dios tiene su mano extendida hacia ti para bendecirte para ayudarte en este día pero a veces los problemas no te van a dejar ver eso las circunstancias no te van a dejar ver eso tú necesitas un toque de Dios tú necesitas un toque de Dios para que vea para que vea y reciba oígame la gente pasaba y alguien se le ocurrió cuando pasaba frente a Baltimeo hablar de Jesús alguien dijo Jesús el hijo de David el único que puede tener misericordia de mí el que va aquí cuando Baltimeo oyó eso dice pero espérate estoy fallando estoy en una dirección equivocada no es pedir es gritar y sabe por qué yo estoy aquí porque voy a gritar si te molesta que yo grite múdate para otro asiento porque yo voy a gritar yo estoy aquí para alabar a Dios es que yo estoy en grandes necesidades yo estoy en grandes situaciones y esta es mi oportunidad de dejar de ser ciego yo no voy a seguir siendo el ciego como hasta ahora he sido yo no voy a seguir pidiendo limosna como hasta ahora he estado pidiendo oh yo he visto yo he oído yo he oído pasar a Jesús el hijo de David estoy oyendo que él se está moviendo estoy oyendo que la multitud le alaba llegó el tiempo de yo alabar llegó el tiempo de yo gritar llegó el tiempo de yo clamar gloria sea el nombre del Señor y voy a gritar hasta que él me oiga voy a gritar hasta que él me responda alabado sea el Señor oh pero si si lo del templo no tiene misericordia de mí si los fariseos me han marginado Jesús no te va a marginar no 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 importa la condición en la que tú estés él no te va a marginar aunque la sociedad te margina aunque la sociedad te desprecia aunque la sociedad te señala aunque la sociedad te haya marcado Jesús no te va a marcar él te va a quitar la marca que dio la sociedad gloria sea el Señor hoy tal vez tú eres tal o cual cosa ciego cojo paralítico gloria sea el nombre del Señor pero ahora Jesús te va a cambiar tú vas a dejar de ser ese cojo ciego paralítico para convertirte en un cristiano en un siervo de Dios en un hombre en una mujer que adora en alguien gloria sea el Señor que valora el nombre de Dios en alguien que sabe lo que Dios hizo por ti en alguien gloria sea el Señor que te va a bendecir en alguien que te va a cambiar en alguien que te va a transformar antes te iban antes te decían el cojo ahora es la evangélica ahora es el cristiano gloria sea el nombre del Señor ahora es no es el ciego ahora es el cristiano este hombre comenzó a gritar y siempre aparece un fariseo aún entre los que están en la iglesia imagínese gritando Jesús hijo de David ten misericordia de mí pero no era un grito suave era un grito tan poderoso que ya le molestaba en los oídos a los que estaban y que le pasa a este ciego o tu no sabes lo que me pasa que yo necesito a Jesús díselo a que está al lado yo necesito a Jesús y yo voy a gritar porque yo lo necesito el que necesita grita alabado sea el Señor y el Señor se había ido estaba lejos y él no quería que se pasara de ese lugar no no tú estás en el lugar correcto en el tiempo exacto de tu clamor en el tiempo exacto para tú pedir al Señor que tenga misericordia de ti y comenzó a gritar hermano y apareció un fariseo que le dijo a algunos ya no moleste más al maestro tú estás loco si me lo dice a mí sabe lo que le hubiera respondido mi hijo del diablo yo soy el que necesito a Cristo si tú no lo necesitas ya tú yo voy a gritar hasta que él me oiga hasta que él me oiga ni tú ni nadie me va a hacer cañar yo voy a gritar hasta que él me oiga mire nos pasó a nosotros en los años 70 había un culto unido en la iglesia asamblea de Dios en Maimón vinieron los pastores de Piedra Blanca algunos pastores de Bonao y los de Maimón estábamos en esa iglesia entonces un grupito entre los que estaba yo que éramos evangelistas y algunos pastores y hermanos de oración nos encerramos en una habitación que había ahí a orar y cayó una bendición tan grande hermano que no podíamos controlarlo los que estaban en la habitación los que estaban en el culto estaban fríos pero nosotros nos estábamos gozando entonces vino un pastor que me voy a reservar el nombre que todavía está embonado y se para en la puerta y dice pero callen ese alboroto y saben lo que pasó y salgan de ahí cuando dijo salgan de ahí salimos nosotros entonces el alboroto se puso más grande porque llenó la iglesia aleluya contagie al que está a tu lado y alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios contagia al que está a tu lado cállate y oigan lo que dice la escritura dice entonces voceaba con más fuerza tú quieres que yo me calle pues yo voy a vocear con más fuerza y cuando él comenzó a vocear con toda su fuerza miren esto me lleva a mí al capítulo 6 de primera de reyes cuando Salomón inauguraba el templo ¿saben lo que dice ahí? dice y a medida que subían la voz bajaba la nube siguieron subiendo la voz siguió bajando la nube de la presencia y cuando ya no había aire en sus pulmones para gritar más fuerte la gloria de Dios llenó el lugar mientras más fuerte grite mayor será tu bendición mayor será tu bendición oh gloria sea el Señor yo quiero que llegue el momento hermano la hora es el llamado pero el Señor no te va a llamar hasta que tú no grites con todo tu pulmón él comenzó a gritar con todo su pulmón tanto así que allá adelante donde iba el Señor en medio de la multitud él lo oía gloria sea el Señor y logró que Jesús se detuviera se detuvo se detuvo la marcha se detuvo el desfile se detuvo la prosección gloria sea el Señor había alguien gritando había alguien clamando había alguien mencionando el nombre de Cristo había alguien y buscando la misericordia del Señor y el Señor se detuvo y miró hacia atrás y le dijo a todos los discípulos vayan y búsquenlo ese merece un milagro ese merece que yo lo toque ese merece que yo le ministre está clamando está embolgando mi nombre está mencionando mi nombre está pidiendo misericordia tráiganme ese hombre tráiganme esa mujer tráiganme esa persona tráiganlo a mi presencia esa persona va a ser un adorador esa persona va a ser un exaltador oh tráiganlo no lo dejen en el camino métalo al camino de lucha él estaba a la orilla del camino y por eso se estaba perdiendo las bendiciones porque los evangélicos de las orillas el Señor no lo ignora cuando usted lee la historia de Cristo va a ver que él buscaba a los cristianos que estaban en los bordes si personas que estaban en los bordes que los demás los rechazaban Martimeo era un creyente de los bordes hay gente que están en la iglesia pero están en el borde si están en un ladito a ver que va a pasar y se manifiesta el Señor y ellos como nada y aplauden a Dios y ellos no hacen nada porque están en un borde están en la orilla pregúntele que está al lado tú eres cristiano de la orilla para saber al lado de quien usted está alabado sea el nombre del Señor yo quiero ese que está en el borde yo vine por ese que está en los bordes yo voy a sufrir por ese que está en los bordes porque yo quiero salvar lo que está en los bordes yo no quiero que nadie se pierda y todo el que está en esta casa está en un borde va a ser llevado a la presencia hoy va a caminar a la presencia para recibir una bendición de Dios Dios te va a sacar del borde en el que tú estás gloria sea el Señor para ponerte a caminar en el camino de la bendición donde caminan los vencedores donde caminan la gente victoriosa donde caminan los que levantan la mano y exaltan el nombre de Dios tú vas a dejar de estar en un borde para caminar vas a dejar de estar sentado para caminar vas a dejar de estar a la orilla para moverte del Señor Dios quiere que te mueva alabado sea el Señor ahora te va a dar un aplauso al Señor tres cosas le dijeron los mensajeros se acercaron esos dos discípulos me imagino que eran Juan y Pedro o Pedro y Juan se le acercaron a Bartimeo tú eres el que está gritando dígale que estará soy yo el que estoy gritando porque yo necesito al Señor soy yo el que estoy gritando tú quieres oír mi voz si tú quieres oír mi voz yo voy a gritar para que tú estés de cuenta que soy yo pregúntale que está al lado tú quieres oír mi voz soy yo Pedro le dice ok tiene que tener pendiente esto como tú estás gritando tiene que levantarte levantate levantate póngase de pie levanta si tú eres si tú eres el que está gritando que necesitas Jesús levanta ponte de pie mira piensa en esa piedra en la que tú has estado sentado por tiempo esperando un milagro en esa piedra donde te han pasado meses semanas años tú sentado esperando un milagro llegó la hora de tu milagro llegó la hora de tu bendición ten confianza ten confianza que tus problemas van a desaparecer ten confianza que tu milagro va a ocurrir ten confianza que tu situación va a cambiar ten confianza porque dejará de ser el que tú era para convertirte en el que Dios quiere que tú seas gloria tu vida va a ser otra a partir de hoy gloria ten confianza y ahora Él te llama yo no te estoy llamando el Señor te llama levántate ten confianza Él te llama Dios te está llamando para que tú reciba hoy lo que tú no has recibido todavía para que tu vida cambie y sea transformada gloria sea al Señor Él te llama dile al que está a tu lado me está llamando el Maestro tengo que irme la Biblia dice que cogió la capa que tenía y la tiró ya no voy a ser el ciego va a renunciar ahora a lo que tú era para convertirte en lo que el Señor quiere que tú seas ahora voy a ser el siel o la sielva de Dios me llamó el Señor me llamó el Señor lo llevaron frente a Cristo y frente a Jesús conociendo el Señor su condición le dijo que tú quieres que yo haga oiga lo que le dijo Él que reciba la vista el Señor le dijo yo te voy a dar algo más grande que eso tus pecados te son perdonados oh tiene que haber motivo de gozo los pecados nuestros el Señor los perdona y camas ojalá tus pecados son perdonados el Señor está perdonando tu pecado hermano está perdonando tu pecado el milagro va a venir después es tu pecado que le está perdonando gracias Señor por perdonar mis pecados y perdonar los pecados de todo este pueblo y perdonar el pecado de todos aquellos que nos están mirando a través de Facebook gracias Señor por perdonarnos a todos en el nombre de Jesús amén amén yo quiero preguntar a todos 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 a todos